estás pescando Kevin? que estás tratando de agarrar? mojarras y adonde estas? en que ciudad? es el estado pero que? como se llama? donde vives? lakeland lakeland florida, estás pescando en lakeland florida verdad? cerca de winter heaven, dice el pescador está tratando de agarrar tilapia pero hasta ahorita no hemos tenido éxito cuidado cuidado no hay mojarras pero tú te lo puedes ¿verdad? dale dale duro 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 bueno pues aquí estamos tratando de agarrar tilapia pero hasta ahorita no tenemos nada estamos en lakeland hasta allá se mira que brincan los pescados pero con nosotros no quieren caer hoy hasta allá se brincan está Kevin está tratando de agarrar tilapia no 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 Gracias por ver el video.